¿Qué es la gay family, la lucha libre online? Esta que le habla Lianis Madero, pero hay algo aquí raro. Yo normalmente soy la más pequeña, yo creo que de todo este ámbito, pero yo creo que Jordi, este... ¿Qué? Oye, 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 yo seré pequeño en tamaño, pero grande en corazón. Bueno, eso es cierto, eso es cierto, pero este sombrero no es mío. A mí me distingue un sombrero de vaquera, no así. Contra. Ahora estamos completos. Ahora estamos formal. Cuéntame Jordi, has hecho mucho aquí en Espíritu Pro Wrestling Dojo. Cuéntame cómo ha sido ese crecimiento como árbitro. Pues mira, el Espíritu me brindó la oportunidad de seguir creciendo en el ámbito este de la lucha libre como árbitro de esta compañía. Y pues, o sea, no iban a llamar a otro por allá, no, no, iban a llamar al mejor árbitro que tiene hoy por hoy Puerto Rico. ¿Y quién más? Jordi, el niño, Berlanga. Bueno, eres el niño, pero tienes competencia también en otras compañías. ¿Cuál es la competencia? Yo no sé de competencia. Bueno, yo no voy a mencionar nombres, pero hay otros por ahí que también, mire, tienen su estilito, también van en sombrero. Bueno, pues, ¿qué es lo que pasa? Que cuando alguien marca una gran diferencia, se quieren parecer a uno, ¿verdad? Cosas que pasan, siempre está la original y los great value. Y pues, cositas que pasan. Pero tú sí eres el original, ¿no? El original, 100%. Bueno, en otros temas, Jordi, cuéntame todo lo que has hecho en IWA. Te han pasado unas cositas, pero hasta ahora todo va bien. Cuéntame cómo te va en IWA. Pues mira, IWA en las pasadas semanas he sido atormentado por el veneno de la cobra Romeo, pero muy pronto, él va a pagar todas las que me han hecho. Muy pronto. Ya el niño habló, así que yo no tengo más nada que decir, Jordi. Fue un placer haber hablado contigo, por fin. Gracias a ti. Después hacemos como que una fotito aquí con los dos con los sombreros. Lo dejé en mi casa, pero me distingue, exacto. También el sombrero me distingue a mí. Claro. Así que esto era todo, Lianis Madero para Lucha Libre All Night, porque en español nadie lo hace mejor.